Usted ya sabrá, cada vez están más cerca las elecciones y para hablarnos de esto nos acompaña en el estudio Gisela Rubach. Ella es consultora en marketing político. Gisela, muy buenas noches. Hola Blanca, muy buenas noches. Pues tú eres experta en todos estos temas. Cuéntanos, ¿cómo vemos las elecciones de este 2016? Son dos estados para gobernador. Bueno, tenemos el antecedente de la elección que se repitió del caso de Colima, que la vuelve a ganar el PRI. La elección que se repite en el municipio de Centro, Tabasco, que la vuelve a ganar el candidato del PRD. Y una elección de un municipio en el Estado de México que también la gana el PRI, que fueron prácticamente las tres elecciones con las que se abrió el proceso electoral del 2016. Ahora vamos a tener 12 gubernaturas el 5 de junio en juego, más la elección intermedia en el Estado de Baja California, donde se eligen presidentes municipales y diputados. Entonces, nuevamente tendremos unos meses muy entretenidos, básicamente dos. Todas las campañas arrancan para gobernador este domingo 3. Y hay estados donde los candidatos a presidentes municipales y diputados, algunos arrancan hasta principios de mayo, los diputados arrancan a finales de abril. Esto depende de la regulación que cada Estado en materia electoral tiene. Gisela, en marketing político, ¿qué hace diferente estas elecciones a las que estamos acostumbrados? Yo creo que más allá del marketing político, lo que está haciendo diferente a las elecciones es las nuevas reglas del juego. Sobre todo la regulación en el tema de la fiscalización, del no rebase del tope de campaña, a diferencia de lo que sucedía en procesos anteriores, rebasar el tope de campaña motivaba a una sanción económica. Ahora la ley en esta parte es muy dura, es prácticamente la anulación de la candidatura. La candidatura, perdón. Y esto nada más por ahí hace diferente. El otro tema dentro del marketing, tú no tienes la posibilidad de escoger tus targets en audiencia en el tema del espoteo, porque todo lo controla el INE a través de una pauta oficial que controlas ahí. Tú no puedes llegar y contratar los spots. Y quizás lo que estamos viendo cada vez más es la incidencia en las redes sociales y el juego en las redes sociales en las campañas. Exactamente. Las redes sociales hoy juegan un papel determinante para posicionar a un candidato. Es decir, si un candidato sabe usar bien, por ejemplo, el Twitter, puede ganar muchos votos, pero si lo usa mal, puede ser contraproducente. El tema es que la red social de uso en México no es el Twitter, es Facebook. Ok. Entonces, sí dependes mucho de cómo uses el Facebook, qué está arriba en el Facebook, donde lo que no queremos entender es dos cosas. Primero, la gente no le gusta que te metas en su intimidad en las redes con cuestiones políticas. O sea, ya de ahí generas un rechazo. No le gusta que seas agresivo con SMS y demás en el celular, que además nos encanta, o estar mandando correos electrónicos a tu cuenta, porque bueno, la primera pregunta es ¿y de dónde diablo sacaron mis datos y mi información? Y eso ya de entrada genera enojo. Creo que las redes van a jugar un rol, todavía no en México, para llevar a votar electores el día de la elección. Sí, sí para generar opinión, sí para hacer el campo fértil, sobre todo yo te diría en Facebook y en YouTube, con el tema de la campaña negativa. Pero es interesante ver una resolución que tuvo el Tribunal Electoral hace más o menos tres semanas, con la impugnación que hizo el PRI sobre un spot que generó el PAN en el estado de Veracruz, por considerarlo muy agresivo al gobernador este priista de Veracruz, Javier Duarte. Y la resolución del TRIF en ese sentido fue de que no se estaba engañando a nadie y no iban a coartar ellos la libertad de expresión. Esto seguramente va a marcar la pauta para que en estas 12 gubernaturas veamos lo que nunca hemos visto en Guerra Sucia, no solo en el tema de los spots, sino lo que vamos a ver en las redes sociales, donde en la parte de los spots tenemos que entender que la autoridad electoral te pide que tú entregues un spot diez días antes de que salga al aire. Y las campañas todos los días se está pasando algo justamente por esta dinámica de las redes sociales. Entonces probablemente el spot que tú grabaste ahorita va a salir en dos semanas y media. El contexto de la campaña no tiene nada que ver con lo que está pasando y diciendo ese spot. ¿Qué es lo que está producente para el mismo partido y para el candidato? Claro, es que aquí tenemos que entender la dinámica ya del tiempo. Esto es segundos. Ya no tienes ni para pensar una hora ni dos de qué vas a hacer. Es un tema de segundos. Pero tenemos que entender también en qué públicos, porque creemos que todo mundo está conectado, que todo mundo no hace otra cosa más que estar... En el celular. En el smartphone, porque pues todo mundo tiene celular, pero no todos tienen acceso a internet. Y tampoco en las casas, todas las casas cuentan con internet. Sí es un tema ya que marca la pauta sobre todo con el segmento joven, donde los jóvenes lo que menos les importa es la política y los políticos, y que pues todo lo que vaya en contra de la política y los políticos es un buen gancho para los chavos. Entonces habrá que ver cómo resuelve cada gobernador. Tú ahorita pasaste la cápsula del estado de Aguascalientes, donde pues tenemos una candidata mujer que sabe utilizar las redes, que bueno, vamos a ver si las redes son todo. El PAN también sabe utilizar las redes. Y si realmente ahí se va a definir la elección. Yo creo que las elecciones en México todavía se definen puerta a puerta, cara a cara. Claro. Y tocando a la gente. Que es el famoso candidato de a pie. Así es. Que va literalmente casa por casa explicándole a la ciudadanía, presentándose con ellos, diciéndoles yo soy tu candidato de tal partido y lo que quiero hacer por ejemplo por el gobierno o por el estado es tal cosa. O sea, preguntarte Gisela, ¿cómo ves tú estos spots que han sacado últimamente los presidentes de los partidos? El que el presidente del partido, por ejemplo, Acción Nacional, el del PRI, el de Morena, estén constantemente en los medios de comunicación. ¿Esto ayuda o no ayuda a los candidatos? Claro, claro que ayuda para los presidentes de los partidos. O sea, tenemos por ejemplo a Andrés Manuel, que prácticamente lleva ya, que son, ya se ha perdido la cuenta, 16 años, ya va para el año 17. Aferrándose a la presidencia. No solo eso, sino en campaña y con el posicionamiento. Y creo que están haciendo lo que la ley les permite como presidentes de partido, tanto Anaya como Basave, cosa que no está haciendo, por ejemplo, Beltrones del PRI, que curiosamente él dijo que no iba a entrar en esa parte del posicionamiento usando los tiempos a los cuales cada partido político tiene derecho. Pero estamos otra vez en una coyuntura donde estamos más ocupados pensando en el 18, donde nos falta primero el 16, después el 17 y ya vendrá el 18. Y el juego y cómo se van a resolver las 12 gubernaturas tendrá un impacto seguramente en la conformación del juego de cada uno de los partidos y de los diferentes actores que quieren, sueñan y creen que van a ser en el 18, van a tener un juego. Pero tienen que pasar primero por el 16. Exactamente, porque incluso varios presidentes de partidos actuales ya están mirando hacia el 2018. Oye, pues esto es en cuanto a los spots, pero ahora, por ejemplo, tocabas el punto muy importante de Maleo Fabio Beltrón, es que no está en los spots de los tiempos oficiales de cada partido, pero sí lo hemos visto ya en varios videoblogs que también está usando el Partido Acción Nacional. Claro, porque están descubriendo y están enganchados y encantados con el tema de las redes sociales. Claro, que es donde están los jóvenes. Que es no solo donde están los jóvenes, sino donde se está generando un cambio en el tema de comunicación. En México tenemos un problema severo en términos de percepción con los medios tradicionales. La gente se sigue informando de lo que pasa a través de la televisión. O sea, es una cosa impresionante. Pero se informa, pero no cree. ¿Por qué? Porque piensan que hay una censura, que los medios están controlados por el presidente, que están controlados por el gobernador. Y entonces, al haber ese control, realmente los medios no transmiten lo que está sucediendo. Pero, en cambio, todo lo que puede aparecer en el Facebook, en el Twitter, es verdad. Sea o no. Porque en las redes sociales no hay censura. Y tenemos todavía un cambio que tenemos que entender todos. Los que estamos en campaña, los que no estamos en campaña, los que están en los medios. El tema de la conversación a la hora de la comida en la casa ya cambió. Claro. El tema ya no lo ponen los papás. Sí, es cierto. El tema llegan y lo ponen los hijos en base a lo que leyeron en el Facebook. Tú si truenas con tu novio y no lo pones en Facebook, no es oficial, no cuenta. Exactamente. O sea, no ha pasado. O sea, a ese nivel hemos llegado. Y tenemos que entender este cambio también dentro de la política, dentro de las campañas. Y yo creo que el reto más importante es que los candidatos lo entiendan. Porque el candidato normalmente lo que hace es contratar una empresa que le quita el celular, le maneja el Twitter, maneja el Facebook con faltas de ortografía, con lo que quisiera decir el candidato y demás. Y además sí nos damos cuenta. Y normalmente el candidato ni idea tiene de que anda circulando en las redes que supuestamente él lo subió. Porque tenemos también esa parte de que los candidatos no han entendido qué está pasando en esta transformación de la comunicación. Perfecto. Gisela Rubach, consultora en marketing político. Gracias por acompañarnos esta noche en el Financiero Bloomberg y esperamos tenerte muy pronto. Blanca, muchas gracias. Muy buenas noches y paciencia. Vienen dos meses intensos. Muchas gracias y muy buenas noches.